Nos encontramos de nuevo que nos han quitado la luz, así que estoy grabando este vídeo con la luz del móvil que tengo aquí de celular, con la banda sonora de Korn, de fondo. Como podéis escuchar, como veis la oscuridad es total y absoluta aquí, pero bueno, estamos bien, dentro de lo que ocurra, ¿no? Y nada, este vídeo es una gran oportunidad, creo yo, para expresar cosas, para... Para ver estas cualidades, yo ahora estoy realizando, pues estoy grabando mis libros en una editorial por internet. Y tenemos esta que piden la ISBN famosa en todo el mundo, por lo menos en Europa, Estados Unidos, la portada ahora, la... La portada ahora, y nada, eso. Estamos aquí, y la portada no queda. Estamos aquí, y la portada no queda. Estamos aquí, y la portada no queda. Estamos aquí, y los personas que residencen. El águila empieza a volar, el águila te guiará por tu viaje, por el ejército en el águila. Entonces algunas, hoy es el segundo cuestionamiento, ¿vale? Y hoy es día para los insectos es como un día piojo, ¿ok? No es cada vez el camino que no ha dado a lo largo, no es cada vez el camino que no ha dado a lo largo, le digo la vez al juego de este choque, pero en su camino que estoy seguro, como un día a día mía que estoy en el proyecto del águila, porque por el ejército en el águila te guiará por tu viaje al día, la gente le da a la calle a la calle, así que por el ejército en el águila, La noche de los tiempos como hay. La noche de los tiempos como hay. La noche de los tiempos como hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.